Por el aporte al trabajo en conjunto para derrotar la delincuencia, el gobernador provincial Felipe Rojas entregó un reconocimiento a la Policía de Investigaciones y a la Agrupación de Juntas de Vecinos por la Seguridad Ciudadana de Iquique. Rojas destacó el arduo trabajo que realizan la policía y los vecinos por combatir la delincuencia en las poblaciones, señalando que es una labor codo a codo entre ambas partes junto al gobierno. Bueno, un sentimiento de agradecimiento, fundamentalmente de gratitud por haber trabajado en conjunto. Siempre encontré en las policías y hoy día particularmente reconozco la labor que desarrolló la Policía de Investigaciones de Chile y la Agrupación de Juntas de Vecinos por la Seguridad Ciudadana, elementos importantes de combinación junto al gobierno para el combate a la delincuencia. Siempre encontré en ellos, así como en Carabineros y en la PDI, un gran compromiso. La entrega de este reconocimiento estuvo marcada por la emotividad, ya que Felipe Rojas este viernes deja su cargo. Es por eso que quiso antes de irse premiar de alguna manera el trabajo que la PDI y la Agrupación de Juntas de Vecinos realizaron constantemente. Por su parte, tanto el jefe de la BICRIM de la PDI como el dirigente vecinal agradecieron las palabras del gobernador y se comprometieron a seguir trabajando en conjunto para terminar con la delincuencia en la ciudad. Hemos trabajado todo este año con el gobernador contra la delincuencia, labor que ha sido muy fructífera y la verdad que muy agradecido por la diferencia de él y la disposición que tuvo con nosotros. Claro que es la pena, pero vamos a seguir trabajando. También decide la ciudadanía que estos proyectos que hemos trabajado junto con la gobernación de cámaras de seguridad, de alarmas comunitarias, ha dado un éxito rotundo. Así que con el sucesor del gobernador vamos a seguir trabajando lo mismo. Rojas señaló que ha sido un arduo trabajo, el cual ha tenido sus frutos, ya que lograron bajar la tasa de delincuencia en ciertos sectores de Iquique. Solo queda combatir el aumento de la delincuencia de robo a la vivienda, el cual va en un alza del 60%. ...trabajo conjunto para derrotar la delincuencia. Por eso van ustedes en su persona, porque usted trabajó muy en la mano conmigo.